El vuelo del parking de Buenaire quizá tiene su origen en que se ha dicho mucho que habían 1900 desaparecidos. A fecha de hoy hay casi 2000 desaparecidos. ¿Qué se sabe fehacientemente de todo esto? A ver, a fecha de hoy, miércoles, hay oficialmente 217 fallecidos y 89 desaparecidos. De estos 217 fallecidos hay 62 cadáveres sin identificar lo que querría decir incluso que los desaparecidos en vez de 89 podrían ser 27. ¿Pero por qué se habló tanto de la cifra de 1900 desaparecidos? Esto sale del acta de la reunión de crisis entre Mazón y Marlaska donde aparece escrito literalmente 2500 personas desaparecidas en el 112. Y que el jueves se redujo en 600 personas. Esta resta daría la cifra de 1900 personas denunciadas como desaparecidas y esto lo publicó el diario .es. Así, el gobierno central y la generalitat dijeron que habían estos 1900 desaparecidos, pero lo achacan a que habían recibido 1900 llamadas y que no eran datos oficiales. Además, la cifra de 1900 desaparecidos emitida ese día se fue reduciendo a medida que se localizaban personas dadas inicialmente por no localizadas o ante posibles duplicidades de las llamadas hechas por diferentes familiares o amigos. También hay que entender que la gente que finalmente encuentra a sus familiares no le reporta, no vuelve a llamar al 112. Por otra parte, hay que decir que a fecha de hoy miércoles no hay información oficial alguna de las denuncias presentadas en las cuatro oficinas de desaparecidos habilitadas, que son las que los juzgados cotejan con los cadáveres que van llegando al Instituto de Medicina Legal. El ministro del Interior, Fernando Grandemar Lasca, ha dicho que este miércoles se va a tener en las próximas horas un listado de las personas desaparecidas. Eso esperamos todos y que haya la máxima transparencia y se busque incansablemente a todos los desaparecidos. Estaremos expectante pues en las próximas horas y recibir todos un fuerte abrazo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 Que baje Dios, me haga creer, me dé la paz que aún no encontré Hijo bastardo al capedrear, no hay paso atrás, nadie nos va a callar No se va a negociar con nuestro caminar, saber con quién contar Contra el escarnio que nos desangra, la suerte no nos va a salvar No hay miedo de lo que dirán, tus besos siempre al despertar Sonríe a cámara, gringo barato hay que celebrar Amor prohibido en el asiento de atrás Y al final todo va a ser